¿Cómo pueden ver la conversa con la presidenta? ¿Expectativa para la reunión de gobierno? La expectativa, yo creo que lo importante es el pedido de ingreso, se van a lesionar muchachos, y los ojos hay que cuidarlos. El pedido de ingreso de Bolivia al Mercosur, la situación de Europa, que probablemente cree la paradoja de que existan de pronto condiciones para poder intercambiar y negociar como no se pudo en el pasado, me refiero a aquellas viejas trabas del proteccionismo agrícola, etc. Podría haber un clima más favorable, y bueno, los trabajos de infraestructura de la región. ¿Se va a esperar algún consenso con respecto a las deudas soberanas y los fondos buitres, como pide la presidenta argentina? Todavía no sé de ningún planteo al respecto. ¿Ecuador va a solicitar también que sea parte? Parece que va a pedir ser observador, parece, pero no lo tengo confirmado. ¿Presidente, se lleva mejor con Dilma que con Cristina? Yo me llevo bien con todo, me llevo. Y mucho más con los vecinos. El Uruguay es un algodón entre dos cristales. ¿De qué trató con Dilma hoy de mañana? Eso, lo que acabo de informar. La reunión de hoy de mañana con Dilma, ¿de qué se trató? Presidente, ¿qué pedido? Ya hablé, ya hablé de lo que podía hablar. Gracias. Gracias, presidente. Gracias.